Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos ustedes. Con el propósito de brindar mayor transparencia a todos los colombianos sobre el presupuesto destinado para el post-conflicto, la Contraloría General de la República viene realizando una minuciosa revisión de 3.7 millones de dólares que utilizó la Justicia Especial para la Paz desde marzo a diciembre de 2017. La Contraloría General ofició a las entidades que tienen a su cargo el manejo de estos recursos en dos modalidades, la ayuda internacional y los recursos del presupuesto nacional que han sido aportados. Ambos recursos tenemos la plena facultad legal para...